Hola amigos como están? Bienvenidos a un nuevo video en mi canal, el día de hoy les traigo un nuevo video de Fortnite En cual vamos nosotros a estar hablando de como podemos conseguir dos nuevas recompensas que nosotros tenemos disponible en Fortnite Así que te voy a dar a conocer estos detalles en este video Antes de comenzar este video quiero invitarte a suscribirte al canal y compartir contenido porque eso ayuda a crecer el canal Muchas gracias a todos los que comparten el contenido En cual nosotros tenemos una nueva guía de dos nuevas recompensas para nosotros poder conseguir de lo que es la colaboración de Coachella En cual nosotros vamos a poder conseguir estas recompensas Te voy a dar a conocer como nosotros podemos completar estos dos desafíos que nos han dado a conocer Estos nuevos desafíos o misiones que nosotros tenemos de la semana 2 para conseguir estas dos nuevas recompensas En cual nos dice que nosotros tenemos que ir a lo que es el modo creativo de lo que es de Coachella En cual nosotros nos tenemos que hacer lo que dice lanza fuegos artificiales en la isla de Coachella En cual nosotros tenemos que hacer tres veces y ya nos estaría contando lo que es este desafío En cual nosotros podemos conseguir dos nuevas recompensas en cual es una pista de música Y también un grafitis que nosotros podemos conseguir realizando estas misiones Tenemos lo que es el siguiente Dice usa un grafitis en la isla de Coachella Simple, muy fácil En cual nosotros tenemos que hacer cualquier grafitis en cualquier ubicación Y ya nosotros nos estaría contando lo que es esta misión y este desafío Y así nosotros ya poder obtener todas estas recompensas Dentro de lo que es de la isla de Coachella nosotros ya tenemos que completar lo que son las misiones y desafíos de la semana 2 Y así nosotros ya tener lo que es repito la pista de música y el grafitis de Coachella Recuerden que eso solo hay un tiempo límite en cual en el momento que estoy grabando este vídeo queda solo tres días Para nosotros poder completar y obtener estas recompensas que es solo por tiempo limitado Así que ustedes pueden hacerlo rápidamente y compartirlo con sus amigos conocidos Para que puedan hacerlo rápido y conseguir esta recompensa Recordarles que pueden apoyarme compartiendo el vídeo, suscribiéndose al canal Y también recuerden que pueden apoyar al canal escribiendo o utilizando mi código de creador MartínezJLR en la tienda de Fortnite en cual ayuda un montón si pueden apoyar con el código de creador Todas mis redes sociales están en la descripción y en el comentario fijado Si en caso quieras seguirme en alguna Nos vemos hasta un próximo vídeo Muchas gracias por ver este vídeo y compartirlo Hasta la próxima